Corredores, corredoras, hoy os voy a presentar uno de los modelos que tendrían que ser básicos en nuestro fondo de armario para preparar un maratón o cualquier carrera importante y es la New Balance 1080, en este caso su versión 14. Esta es una zapatilla para correr a diario, para hacer muchos kilómetros, con mucho confort porque el Fresh Foam es la tecnología que New Balance tiene para, digamos, correr de forma confortable, ¿no? Tiene luego el Full Sail, que suena un poco más reactivo, y un puntito más las tecnologías de competición. Pero esta realmente es para todo el mundo, para todos corredores, para correr cómodos, hacer muchos kilómetros, con mucha protección. Estéticamente es muy parecida la versión 13 a esta nueva versión 14, pero realmente tiene cambios importantes, tanto en el upper como en la media suela y la suela. La parte alta se ha reforzado un poquito más por los laterales, con lo cual es una zapatilla un poco más estable y segura, se mueve menos, es algo menos elástico, sobre todo en esta parte que digo perimetral, pero la parte alta sigue siendo muy transpirable, es una zapatilla muy cómoda y agradable para llevar los días más calentosos o cuando el pie se recalenta bastante. Por la parte media es donde vienen ya los grandes cambios, porque New Balance utiliza una tecnología de datos para ir modificando las componentes o la geometría de esta media suela según recibe datos de la pisada de los corredores y de sus atletas. Entonces esto se va modificando. Y en este caso lo que han hecho es que sea un poco más curvada, que sea mucho más fácil el paso hacia adelante y han modificado ligeramente la cantidad de fresh foam, tanto en la parte de la seda como en la delantera, con lo cual hay un poquito más delante y un poquito más detrás. Así que eso se traduce en que la zapatilla tiene algo más de amortiguación también que la versión anterior. Tanto en la media suela como ya pasando a la suela han ampliado los laterales. Esto también se traduce en estabilidad, pero también estabilidad y más amortiguación, con lo cual tenemos una zapatilla que se mueve mucho menos, aunque es un compuesto muy elástico, porque el fresh foam X además de agradable es muy, muy, muy elástico y deja de correr a un óptimo muy alegre. Y por último en la suela, que también influye en las sensaciones que tenemos cuando corremos en la durabilidad, han retocado su patrón y la cantidad de goma, añadiendo un poquito más delante para que sea un pelín también más duro, que no se tiene esa sensación, pero si se compara la versión 13 con la versión 14, es menos blanda, pero es más elástica, más reactiva, porque ese troquecito de goma deja que se aplaste un poquito menos toda la espuma y tenemos mejores sensaciones al correr un poco rápido con la parte delantera. Así que se convierte en una zapatilla, digamos, igual de confortable, más rápida, más elástica o más reactiva. Ahí cada uno que coja el adjetivo que quiera, pero es algo menos chicliosa. La 1080 la podemos utilizar para hacer tiradas largas acumulando grandes kilometrajes para correr un maratón. La puedes utilizar para correr 30 minutitos sin más, cualquier día de la semana y mantenerte en forma, porque es una zapatilla súper ligera. Pesa 280 gramos, tiene un drop de 6 milímetros, pero que con la curvatura que tienen no resulta bajo, sino que, como veis, tiene una buena cantidad de talón, aunque ayuda a pisar más con la parte media, pero la pesada resulta bastante natural, ¿no? No fuerza ninguna de las tres partes de la zapatilla. Y luego comprobarás, si la usas, que cuando quieres correr rápido, pues también es un modelo que te deja, no te frena, no te estorba, y es muy dinámica. Cada vez ha evolucionado a ser más elástica y más alegre, ¿no? Es una maravilla correr con este tipo de zapatillas, que además, en las pruebas que han hecho de Campo New Balance, la pasan de 500 millas, con lo cual es un kilometraje muy alto y podemos correr muchos kilómetros con ellos preparando un maratón, por ejemplo, como el de Valencia, que está al caer. Y además, esta parte superior, que se ha renovado y reforzado, también lo hace con los materiales, que cada vez son más reciclados y digamos que son zapatillas más verdes y con una producción más ecológica. Pues esta es la New Balance 1080 V14. Zapatilla súper confortable para hacer kilómetros y ha dado un petroentrenamiento ligerito. Como siempre, tenéis toda la información en www.chicorredor.es